Amigos de Comunidad de Biker, después de la ruta intensa de hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestro compañero llamado Lastre y entre todo el mundo vamos a cantarle cumpleaños feliz Pero muy cortito Una, dos y tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Va a llorar, va a llorar Deseamos Lastre Cumpleaños feliz Vamos ¡Va a cerveza! ¡Vale, por el Lastre! ¡Por el Lastre! ¡Se pone muy gozoso el Top Terro! De vez en cuando tengo que verlo Míralo, ay, se ha puesto domina y te he parado caseo ¿Qué tal a la boca? ¿Qué tal a la capa? ¡Ay! Y encima a su mujer le acaba de hacer un vídeo de felicitaciones ¡Venlo, venlo! ¡Está precioso el vídeo! Sentimientos a flor de piel ¿Quiere una patata o algo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!